Yo creo que... Una pregunta, antes de empezar. Si son pequeñas, ya estamos en vivo, yo creo, ¿no? Es pequeña la pregunta, por si acaso. ¿A alguien le molesta que en algún momento yo me prenda un cigarro? Lo digo por si a alguien le molesta. No, 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 te puedes prender un cigarro. Por si acaso, ok. Bueno, pero no te prendes a ti. ¿Cómo que no? Si me toca prenderme en vivo, me prendo en vivo. Oye, esto es un juego de rol, ¿vale? O sea, no se gana ni se pierde, simplemente contamos una historia, es molona, ¿sabes? Es un reto. Perder está dentro de la historia, no hace falta inmolarse, ¿vale? Si es perdido. Oye, si es divertida la inmolación, yo creo que sí. Sí, a lo más, si impacta, ¿no? Para la audiencia. Te imaginas, mueres, explotas en un orfanato y los niños quedan con trauma de por vida. Es un buen final, sea final o no. Sí, no, pero el personaje sí, yo digo el jugador. El jugador no encaja, porque quien se traumatizaría es el resto de la mesa. En plan, se lo tomaba muy en serio, ¿no? Porque no tengo la gasolina en mano, que conste. Vale, voy a confirmar que estamos en vivo, yo creo que estamos en vivo. Your browser encounter an error while decoding the video. Empezamos cojonudo. Ah, no, bien, perfecto, ya estamos. Sí, ya estamos, maravilloso, maravilloso. Ya estamos dentro de Roll NL. Maravilloso, voy a poner algo de musiquita. Y vamos a seguir. Estoy teniendo un montón gente, perdonad los que nos seguían antes los lunes. Si había alguien que nos seguía, alguno habría que nos veía las partidas. El tema está en que estoy teniendo unos problemas enormes con el ordenador y con las configuraciones. De un día para otro se me van a tomar todas las configuraciones, me coge la CPU 100% y tengo que pegar un formateo al ordenador. Pero estoy en una temporada de curro bastante enorme y no me da tiempo, no me da tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a mirar a ver si podemos jugar y yo qué sé. Y no, 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 seguro que lo formatea bien. Sí, lo tengo que hacer antes de ponernos con, sobre todo con la parte, con la campaña de Clásicos de Mamorrio. Antes de ponernos con Clásicos de Mamorrio. Por cosas que no funcionan ahora mismo, no me están viendo los jugadores, no me están viendo la cara. Vosotros sí me la veis, pero los jugadores no es maravilloso. ¿Estás en directo en Twitch? Sí, estoy en directo en Twitch. Claro, en RollNL, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vale, por eso es que me acaba de saltar la notificación y me va a decir yo qué cojones. Eso está bien, que nos sigas muy bien. Hombre, claro, es lo mismo. La próxima vez, gástate los dineros. No, hombre, no. Mira, justo, me está rozando. Mira, está en 86%, 83%. Mira, esta vez no me está cogiendo los 100%. Pero está en 80 y tantos por ciento. No nos has puesto el ladinho, Skari. No, pero hoy no lo vamos a utilizar. Este juego no tal. Bueno, lo que os pasé son los enlaces de las fichas. Ah, ¿solo vamos a hacer las fichas? Solo vamos a hacer las fichas. Vamos a hacer las fichas y a lo mejor jugamos un poco, pero es muy posible que solamente nos entremos en las fichas, ¿vale? Y vamos a crear lo que es el mundo de juego en Twitch, ¿vale? Yo creo que es una parte muy importante, que no la suelo hacer yo mucho en Cool, o la suelo hacer yo solo, y prefiero hacerla. De todo, es montar aquí el marco de parte. ¿Va a ser en la actualidad o va a ser...? Pues eso es lo primero que vamos a pensar, yo creo, para situarnos, porque Cool se puede jugar en varias épocas. ¿Pos-Covid o antes de Covid? Hay que preguntar eso por si acaso. Yo jugué a una campaña de mago en la que la gente llevaba mascarillas. Y justo es cuando encajó, bueno, sí, cuando el Covid, y la gente iba con mascarillas en Estados Unidos. Había que hacer lo actual. Bueno, oye, al menos te sirve para que no te identifiquen. Hay que pensar en lo bueno. Son magos, realmente, que pueden doblegar la realidad. O sea, es un menú de esos magos. Pero es que es como cuando en un juego de rol te encuentras un tronco que no puedes pasar. No puedes pasar. Y no puedes. Y ya está, es el desarrollador, ¿no? Exactamente. El desarrollador. Pero si soy un mega fuerte, te jodes. Te jodes, es un tronco. Es la máxima autoridad. Bueno, señores, pues vamos a empezar un poquito. ¿Os habéis bajado tanto la ficha como el libro? Es más que nada... El libro lo tengo aquí abierto en segundo plano. ¿Qué es KUL? Vale, pues si acaso algunos no sabéis, o algunos de los que nos siguen, o algunos de los jugadores. Vale, tampoco no. Ah, pues mira, Alberto Mago Mola. Alberto, bienvenido. Y buenas, God Beeper. Señores, siéntense cómodos. Pues KUL es un juego de terror, ¿vale? KUL es un juego de terror donde la humanidad... Donde la humanidad se ve sometida a los delirios y a las maquinaciones de entidades oscuras. Y hasta aquí puedo contarlo. Es un juego violento, desagradable... Donde tanto... Todo tipo de terror tiene cabida. Desde el terror más psicológico al terror más visceral. ¿Vale? Esto es KUL. Esto es KUL. Dicen... Es una comunicación. Dicen que KUL es nada más jugarlo sin conocer la metatrava. Sin conocer lo que existe y las verdades del juego. Dicen. A mí yo cuando lo he jugado disfruto como un Erano sabiéndolas. KUL es un juego aparte también bastante controversial. En Suecia, en los años 90, si no recuerdo mal, hubo varios... Hubo un empuje de Krupp, supongo sería del Opus Dei o alguna de estas organizaciones. Porque hubo lo típico, el satanic panic que hubo en Estados Unidos o que hubo aquí con el crimen del rol. Lo tuvieron allí con este juego. Entonces intentaron incluso ilegalizarlo. Pero bueno. Es un juego, pues lo primero es que... Es un juego que debería haber puesto el logo de los 18 más. Ahora mismo lo pongo antes de empezar. Ahora lo pongo en un segundo. Es un juego obviamente de 18. Depende de los jugadores también. Va a ser la partida de una manera o la vamos a enfocar de otra. A lo mejor no es tan de terror, pero a lo mejor nos cebamos un montón. Entonces, tan pronto como vayamos desarrollando el mundo del juego y los personajes, pues iremos viendo un poco qué temas vamos a tratar. Y si es importante, pues poner algún disclaimer. En plan de... Oye, mira... Señores, esto no va a ser para... Vale, pues entonces, nada. Sabiendo eso. Vamos a ver. Lo primero... Lo primero vamos a empezar, ¿vale? Con una semi. ¿Vale? Normalmente hay varias maneras. Hay varias maneras de empezar a crear, ¿no? Y bueno, todas son buenas. Una es que cada uno se desarrolle un arquetipo y demás. Pero la idea que tengo yo es que el arquetipo que vais a cenar es durmientes. Los durmientes son gente común, que no conoce los secretos del mundo, ni siquiera sabe que hay algo extraño, ¿vale? Son gente aborregada, gente gris, gente como tú y como yo, como todo el mundo, que bastante tiene con... Pues eso. Que bastante tiene con sus lujos, con existir y demás, ¿vale? Entonces vamos... Es como el mundo de pieblas, ¿no? Va a ser durmientes. Sí, sí. Sí, tiene un concepto. El concepto, sí. Sí, porque es que hace poco fue una partida como durmiente, entonces me recuerda a eso. Vale, sí. Pues eso, es simplemente que no saben los secretos del mundo. Entonces, vamos a... Lo primero van a ser durmientes, más que nada porque es la primera vez que jugáis muchos y porque yo creo que se hacen partidas de terror más clásicas. Cuando ya son conscientes, digamos que Cool tiene un tono bastante diferente. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con durmientes. Y otra cosa que voy a decir es la semilla inicial. Normalmente, si yo propongo una semilla inicial o propongo un poco de qué va a ir, un poco acoto el marco, pues todo el mundo se crean personajes un poquito con esa idea, ¿no? Entonces, un poco centrado. Porque, por ejemplo, si yo no digo nada, pues a lo mejor coge Sergio y se hace un exmilitar. El otro se hace un político y el otro se hace un mendigo. Y luego a ver cómo cojones encojamos. ¿Vale? Y los secretos oscuros... Bueno, yo te lo cajo. Cosas, una ha sido secuestrada por alienígenas, el otro no sé qué, el otro no sé cuántas. Y luego no tiene nada que ver y hay que hacer malabares. Entonces, vamos a acotarlo primero y todos, digamos, remamos con la idea de ese concepto. Cosas que puedan... Bueno, pues el concepto es... No por ser... No... O sea, clásico es. Pero yo creo que moló en un cuantos, ¿no? Es una chica que se ha suicidado. Una chica universitaria. Mi amiga. Y se ha encontrado un diario bastante, bastante macabro. En el que anotaciones tanto de magia perversa como de odios, como de rencillas, como de obsesiones. Estilaba alquitrán los sentimientos de esta mujer y los odios. Y nada, esa es la semilla. ¿Vale? Un diario de una niña... Una niña o una chaval... Niña, adolescente. Adolescente, vamos a poner adolescente, ¿vale? Entre instituto y universidad. O universidad. Bueno, depende. ¿Qué preferís? Me da igual. A ver, una niña con un diario o con inscripciones ahí. Yo creo que diría instituto. Si estaba poseída, sí. Si no, no. Yo diría universidad. ¿Universidad? Universidad, sí. Venga, muy bien. Luego, lo siguiente. Lo siguiente, porque... ¿Qué época queréis jugarlo? ¿Puede ser Mars Noir? ¿Hay aventuras Noir? ¿Años 20? Puede ser años 20, en plan... Sí, en plan... Lobecraftiano en esa época. Puede ser actualidad o años 80. ¿Actualidad? ¿Actualidad? Yo voto actualidad también, sí. Vale, perfecto. Y después... Es que juego mucho en actualidad. Y por último, me gustaría saber... ¿Dónde la acotamos? ¿Qué lugar os pone? ¿Qué lugar os excita? París. ¿París os mola? Vale. Es raro, extraño. No es Inglaterra y no es Estados Unidos, que es lo típico. Pero Islandía mola más. Islandía. París... París me gusta, porque París me la conozco, entonces más o menos hay algunos sitios, ¿vale? Entonces, ¿os vale París? O vamos a... Sí, sí, por mí perfecto. Vale, perfecto. Venga, pues nada, ya sabemos, va a ser París, en la actualidad, mascarilla, bueno, mascarilla puesta... Algunos hay que ir a comprar ella. Y en la actualidad ya no hay COVID, bueno, no hay COVID, entre comunidades. No, acabo de estar yo literalmente este fin de semana y no la lleva nadie. Vamos a Inglaterra, ya no la lleva ni Dios. Bueno, entonces... Entonces vamos a empezar a hacer los personajes. Entonces, tened en cuenta de... No voy a decir, no, es que tenéis que ser un familiar, es que tenéis que ser no sé qué. No, vosotros, con ese concepto que os he dado, ya me tenéis que sacar una relación... Vale, era una universitaria que se suicidó. No voy a firmar, ya las relaciones... Vosotros me vais a contar más sobre esa... Yo, porque soy una drama, voy a ser seguramente una amiga de la que se suicidó. Maravilloso. Porque soy una drama. Puede haber estado contigo en un colegio mayor que llevan unas monjas. Sí, claro. Vale, yo soy una novicia que ha entrado hace poco en el colegio. Es más, si tú me lo dices, es posible que ya estuviera... Que ya hubiera estado en un colegio. Ah, pues sí, sí, sí. A ver, no está cerrado. No, si lo decidís, no está cerrado a ser en el mismo sitio. Vosotros pueden ser de diferentes lugares, ¿vale? No tiene por qué estar todo acotado en este colegio universitario, pero si queréis acotarlo... Sí, sí, sí. Estudié aquí y he vuelto ahora como novicia, como parte de las monjas que viven en el colegio mayor y que prestan sus servicios a las alumnas en general. Vale, perfecto. Luego tenemos una amiga. ¿Estás muy apegada a ella? ¿Viste esta transición o notaste esta transición? ¿Era alegre? ¿Era retrotraída? ¿Retrotraída no existe? Sería retraída. ¿Era retraída? No, era arregle. Arregle no, alegre. Arregle, sí, arregle. Me lo has pegado. Arregle es la lengua. Era alegre y era extrovertida, es raro. ¿Y de un tiempo a esta parte has seguido gociéndolo? Al menos de puertas para afuera, sí. Había cosas raras. Sí, estaba un poco quizás un poco obsesionada con el descubrimiento, esa época de descubrimiento del sexo, ¿no? No tanto del sexo, es más, no le gustaba el sexo. ¿Lo repudiaba? No, tampoco lo repudiaba. No sentía atracción sexual por nadie. Entonces, todo ese afán, ¿no? Ese diario, ese... No, ya lo descubrimos. Ya lo descubrimos. Sí, pero no era tanto por ahí. Pues eso era de puertas para afuera. Vale. Vamos con... ¿Y tú qué opinas? Zark. Yo, pues, podría ser el camarero del bar universitario al que frecuentaba. ¿El camarero del bar? Me parece maravilloso. Siempre hay algún bar universitario, ¿sabes? Que todos te cuentan. Sí, aparte, dicen que los camareros ven más de lo que... Sí, y aparte, todos, muchas personas usan los propios bares universitarios para estudiar en ellos y demás, ¿sabes? Mientras toman un café, porque a veces las bibliotecas están petadas. Entonces, bueno, el bar es una buena opción. Y el camarero siempre está atento a todo, aunque no lo parezca. Hay gente que va por el... Hay gente que no puede estudiar sin el ruido. De la café, tú poniendo un café, ¿no? Y esa mujer que garabatea a veces como si estuviera obsesionada de ese libro que está escribiendo. Sí. Vale, bueno. Ya sabemos un poquito qué personaje vamos a llevar. Vamos a empezar con la creación de personaje propiamente dicha, ¿vale? Entonces... En este... Vais a llevar, como he dicho, arquetipos durmientes. Entonces... El durmiente está en la página del libro... En la página 86, ¿vale? Se llama el arquetipo durmiente, ¿vale? ¿86? Sí. Ah, ¿no elegimos arquetipos como tal? A ver, sois durmientes. A ver, si quieres... A ver, yo algunas veces lo he hecho acotando, pero como veáis... Yo es que prefiero hacerlo durmientes, va a ser más rápido. Pero tú que prefieres... En la página 86, más bien. Os lo pregunto. Vanessa, ¿prefieres elegir un arquetipo y os lo capo como si fuera un durmiente? En plan de menos... Menos ventaja. Casi mejor, ¿no? No, no, pero es que es mejor porque luego dice... Elige dos desventajas de cualquier arquetipo. Eso quiere decir que vas a tener que mirar los arquetipos y ver algo que te cuadre. Entonces, vamos a empezar con durmientes. No, 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 no veo el durmiente, Cari. En la página 86 yo veo el nadador. Pues se hizo un poquito para adelante, será la 90 del PDF. Señorita, no es momento de que te me pongas encima, por favor. El durmiente yo lo tengo, sí, en la 86 de los números del libro. Vale. Aquí. Ah, nos ha preguntado Kaz Viper cómo se hace para jugar con las personas de este canal. Lo primero, te recomiendo que vayas a nuestro Discord y de vez en cuando saltan partidas. No le engañes, tiene que sacrificar primero una cabra. Una cabra, dicho. Estás tú fuerte hoy, desde la baraja de Lister Crowley. Te veo, vamos. Ah, entonces, ¿yo fui el único que tuvo que sacrificar a un humano? Ay, por Dios. Ah, yo fui cabra, eh. Yo fui cabra y si me preguntan yo siempre digo eso. Yo pensaba que eran humanos. Yo he sacrificado a... Sí, sí, si sacrificas a un humano ganas puntos. Y si ya maestras a los gatos para que sacrifiquen al humano, ya la voy a ser. Cuidado, que tengo siete. Por eso lo digo. Daba mucho. Bueno, pues nada. Entonces, vamos a empezar por partes. Ya sabéis el durmiente, ¿no? Sí, ya lo he visto. Entonces, vamos a ello. Lo primero, elige la ocupación de tu durmiente. Puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Estudiente. ¿Vale? De... Psicología. Como veas. Por ejemplo. ¿Vale? Eso, ¿dónde va? En arquetipo, en ocupación. Vale, pues no. Hemos hecho una novicia. Sí. Y un camarero para ganar puntos extra. Y un camarero. Perfecto. Secretos inconfesables. Entonces, puedes elegir... Ahora vamos a elegir un secreto. Vamos a, ahora sí, elegir un arquetipo plantilla. ¿Vale? Y allí veremos los posibles secretos inconfesables. ¿Vale? Pero eso sí es cierto que tenéis que estos secretos inconfesables... Me los tenéis que enlazar con las semillas. ¿Vale? Entonces, los arquetipos los tenéis hacia arriba. Espera, perdona. Perdona que te interrumpa. Tengo una duda. Entonces, nuestro secreto inconfesable tiene que estar relacionado directamente con el diario, supongo. Con el diario, con la chica, con la ciudad... Pero tiene que ser... O con la universidad, incluso. Cualquier cosa que esté relacionada con todo esto. Con la ambientación. Con la ambientación. O sea, con el lugar... A ver, vale. Con el lugar, pues a lo mejor dices... Pues yo tengo... He visto una entidad, un demonio en la Torre Eiffel, por ejemplo. ¿Vale? Pues ese demonio, de alguna manera, se va a ver que va a estar relacionado. ¿Vale? Entonces... Vale, vale. Perdona, ¿eh? Podéis desparramar un poco, pero que sepáis que va a estar acotado a... ¿Vale? Porque al final va a ser un one shot. Entonces... Un one shot o dos partidas, como muchos irá. Pues... Quiero que esté acotado. ¿Vale? Entonces... Hay una serie de arquetipos. El académico, el agente, la rivista, que es así como una especie como de cultista. El artista, el buscador. Lo estáis viendo, ¿no? Cada uno de ellos, ¿vale? Estas son las plantillas, aunque seáis durmiendo, pero empezáis desde este lado. Cada uno de ellos tiene una serie de secretos inconfesables. ¿Vale? Entonces... Entonces... Elegid uno de ellos que creáis o que os interese así como un poquito como base, ¿no? Para hacer vuestro personaje. Me he perdido. ¿En qué página está eso? Disculpa. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Es conveniente que abréis el índice, ¿vale? Que abráis el índice del PDF y veáis el índice y el listado de las cosas que hay en la barra derecha lateral. ¿Vale? Ah, los arquetipos que son lo de veterano, trastornado... Exactamente. Entonces, por ejemplo, no tiene por qué encajar una ocupación en concreto con un arquetipo. Tú puedes ser un policía y ser un descendiente, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo que sé, un camarero podría ser de todo. Yo que sé, un delincuente podría ser un conseguidor, podría ser... Yo que sé, cualquier cosa. Por eso me cogí camarero porque es muy polivalente a la hora de elegir un arquetipo como tal. Por eso, esto es más como enfoca... Es como Batman. Batman de noche, millonario de día, camarero de día y a lo mejor asesino de noche. A eso me refiero. El arquetipo que veas. Vale, yo me voy a coger médico. ¿Vas a coger médico? ¿Cómo un médico? Claro, por si estoy estudiando psicología. No, pero el arquetipo, ¿el arquetipo no hay médico? ¿Cómo que no hay médico? ¿No hay ningún arquetipo que sea médico? Bueno, científico. Ah, vale, vale, científico, vale. Aunque parece Aníbal, pero... Vale, esto es como un poco como la base, ¿no? Te puedes poner el arquetipo científico y tal, aunque seas durmiente. Te digo, pon durmiente, entre paréntesis, científico, ¿vale? Vale, tienes una serie de secretos inconfensables. Voy a poner el terapeuta. Vanesa. Vale, entonces, tú tienes conocimientos prohibidos, de vuelta del otro lado, enfermedad mental, responsable de experimentos médicos o víctima de experimentos médicos. Tengo que elegir uno, ¿no? Sí, tenéis que elegir un secreto. ¿De vuelta del otro lado? ¿Esto qué significa? ¿En plan que muerto y resucitado? No, que... Yo qué sé, o que te entusieron, o que... Escapaste de algo, ese tipo de... De vuelta del otro lado. Ahí, el mío es el mismo. Os ha molado, ¿qué? Vale, pues es posible que os enlace eso, ¿no? Sí, el mío, mi arquetipo es Vengador, y yo mi personaje, lo que pasa es que cuando fue estudiante ella aquí, pasó esto, esto mismo, pero no lo recuerda. Sin embargo, lo que recuerda es una muy buena amiga suya que tenía, que de repente como que desapareció un día, no sabe lo que pasó, y ha estado investigando sobre ello y por eso ha vuelto al colegio mayor. ¿Esto es el secreto? O sea, que vas en busca del secreto, ¿no? Ha vuelto a pasar y quieres saber más. Eso es, eso es, eso es. Estos son los secretos oscuros, ¿no? Sí. O quizá llegué antes buscando a lo que pasó con mi amiga y de repente ha pasado esto otra vez y quizá es... Lo he conectado en mi cerebro y he dicho como... Ah, pero si esto ya pasó. Tienes lagunas en la memoria, ¿no? Claro, claro, eso es. Como que tu pasado lo ves en un tapiz de colores, pero hay momentos en los que solamente ves negros, ¿no? Solamente ves negros, oyes gritos, oyes... Es como si te hubieran borrado esa parte de la memoria, ¿no? Exactamente. Vale, eso es el de vuelta del otro lado, que tú, sea lo que sea, aparecía en el diario de esta chica que te ha encontrado como que te afectó de una manera, pero no lo recuerdas bien. Sí, eso es. Perfecto. Luego le daré mal. Vale. ¿Qué has puesto? De vuelta al otro lado y has puesto desventajas, ya. No, 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 por ahora estamos en secretos inconceptables. Ah, vale, vale, vale. Y en tu caso, Vanessa, ¿cómo te afectó? ¿Qué es el de vuelta del otro lado? De vuelta del otro lado, ¿qué te ha pasado a ti? Yo creo que como que morí por unos segundos. O sea, que se me paró el corazón. Se te paró el corazón y moriste. Y vi cosas. Y viste cosas. Viste cosas. Muy bien. ¿Has ido junto con ella, de alguna manera? ¿O ha sido en un momento... No ha tenido relación con ella, aparentemente? Aparentemente, no. Aparentemente. Pero ha sido cuando ya la conocías. Cuando yo conocía a... A mi amiga, dices. ¿Le podemos poner un nombre a la víctima? Sí. Sí, porque es que si no... Vamos a ponerle algún nombre francés, ya que estamos, ¿no? Jaqueline. Jaqueline, venga. Jaqueline, para los amigos, supongo. Jaqueline, Jaqueline... Aunque ya esté muerto. Le Pierre. No, Le Pierre es tan clásico. Jaqueline, Le Flo. Le Flo. Ah, vale. Le Flo. Le Flo. Vale, perfecto. Vale. Yo ya encontré un arquetipo para mí, que es que estaba echándoles un vistazo a todos. Vale, un segundito. Voy contigo, Zark. Un segundo. Vanessa. Vanessa, tú eres... Hemos dicho que eres una amiga, ¿no? Y has dicho que has elegido científico, ¿no? Sí, terapeuta, exactamente. O porque... Psicología, terapeuta, mejor. Vale. Dentro de las ramas de científico, terapeuta. Y moriste durante unos instantes, ¿no? Moriste durante unos instantes, tú te... Incluso te pudieron llegar a certificar, pero entonces... No te llegaron a certificar, entiendo, ¿no? No, no, no. Si no, yo hubiera muerto de verdad. Fue un... Murieron con un segundo, unas milísimas de segundo. Fue un accidente de tráfico, Fue un accidente doméstico o simplemente un momento de estrés máximo. Se me paró el corazón. ¿Pero por qué? ¿Viste algo? No lo recuerdo. Simplemente... Solo recuerdo desmayarme en clase y... O en clase o a lo mejor no fue... Sí, me desmayé en clase y se me paró el corazón ya estando en el hospital. Mirad qué chico. Porque... Luego volveremos, ¿no? Volveremos a ver qué tuviste sin par. Me gustaría saber. ¿Qué, qué, qué, qué... Muy bien. Jacqueline era demasiado guapa. Sí, tú estabas enamorada de ella, la chica. Estás en la ciudad del amor. No lo sé aún. Te rechazó y te dio un imparto. Te rompió el corazón. Sí, pero literalmente, ¿no? Sí, por eso es científica. Porque quiere reparar corazones y se los come en secreto. Muy bien. Azark, tú has dicho que eras... No lo dije. Estaba echando listazo a todos. Sí, soy camarero. Pero no dije el arquetipo porque estaba mirando todos los que hay. Y creo que he encontrado uno que me puede ir un poco bien. Sí. Que es el de Ronin. Ronin. Que el Ronin es un poco como asesino. Sí, es a quien debes llamar cuando algo no va bien. Asesino en sueldo, agente especial, operaciones especiales, militar. Un poco Hitman. Vale, ¿y por qué? ¿Cómo que hace un Hitman en un camarero? ¿Qué hace el Hitman de camarero? Pues... Le han ido mal las cosas. Aquí lo digo. Aquí tengo yo la respuesta para eso. La cosa es que yo no soy un agente de una organización... En plan policía, Hacían y tal, ese tipo de cosas. Soy de una organización que no tiene nombre como tal. Fui adiestrado cuando era muy pequeño. Por X o por Y. No se sabe cómo. Yo no sé cómo llegué ahí. No hay ninguna información de cómo llegué. Solo se me adiestró. Y sucedió un suceso en esa universidad. Un... ¿Cómo se dice? Un suicidio. Que no cuadra. Y mi misión era investigar el qué. ¿Qué pasa? Que yo... Eh... Tuve... Tuve una caída. O cualquier otra cosa. Y no recuerdo el objetivo de mi misión. Y me quedé como un camarero. Entonces, ¿te vale como secreto inconfesable, guardián? Eh... Pues no lo sé. No los he visto. Perdóname. A ver. Mira los secretos inconfesables. Lo que me estás diciendo cuadra con guardián. Eh... No me ponen la chisma de cada uno, o sí. Sí, en Ronin. Si das a Ronin bajas un poquito. Tienes una lista de secretos inconfesables. Sí. A mí me cuadra que te han... Alguien te ha mandado allí. ¿Vale? Para... Para proteger a esa... Para proteger a... Para proteger, ¿no? La cosa fue que el... El suicidio se cometió. O sea, yo fui enviado para ver qué pasaba. Pero sucedió este... Este suicidio siendo yo camarero. Porque era mi tapadera. Y a mí me pasó algo que me hizo perder... O sea, la memoria, en cierto modo. Recuerdo quién soy, tal. Pero mi último recuerdo es que soy camarero en un bar. En ese bar. Eh... Muy bien, pero... ¿Se hace mucho tiempo o hace poco? Póngame... ¿Hace cuánto murió esta persona? Claro, eso no se sabe. Puede haber sido... Puede haber sido en el tiempo... Puede haber sido en el tiempo que tuvo el incidente la monja. Claro. Y eso fue hace... Sí, claro. Puede haber sido hace tres años, por ejemplo. Cuatro años. Vale, entonces... ¿Cómo te parece... ¿Cuál de ellos cómo te encajaría el secreto inconfesable? Apariciones, experiencia con lo oculto, guardián... A mí me encajaría como guardián. Como que tienes que estar allí por algo. Yo estaba pensando... Pensando en víctima de experimentos médicos. O maldición. De ahí que haya perdido la memoria. Maldición. Sí, claro. Sí, casi casa. Si no casa, pues... Me casa todo. O sea, todo lo que me digáis me casa. Si no casa todo se queda soltero. Exactamente. Me cuesta encajar más o menos, pero una vez que le damos un poquito de equivalencia... Maravilloso. Pérdida de memoria, ¿vale? Estás allí y has perdido la memoria. La verdad es que estáis teniendo bastante... Estáis teniendo bastante... Sois dados a... Vuestro cerebro es dado a desconectar. Olvidar lo que visteis una vez, ¿no? Muy bien. Hombre, es que si pensamos en el suicidio y en la pandemia, nos jodemos todos. Exactamente. Bueno, pues nada. Ya estamos todos. Ya sabemos todos los secretos inconfesables. Vamos a seguir. Ventajas. Los durmientes no tienen ventajas. Lo lamento. Con la experiencia personal. ¿Vale? Pero desventajas... O sea, ventajas no, pero desventajas sí. Desventajas sí. Es que es normal. Somos durmientes. No tenemos ningún tipo de defensa ni conocimiento ante lo oculto. Somos lo más bajo en la cadena alimenticia de lo oculto y paranormal. Me gusta cómo planteas el juego, tío. O sea, me gusta, me gusta, me gusta como... Van como los jugadores de humor amarillos. ¿Sabes nada lo que van? Algunos. Mira, la última vez que jugué como durmiente, como pequeño dato, yo fui con otra mentalidad y fui el primero y último en morir porque la partida luego acabó y me hicieron relatar mi propia muerte por excederme más allá de lo que haría un durmiente. Entonces, aprendí la lección. Bien. Aprendí la lección. No, aquí, a ver, vamos a ver. Cult es un juego... Cult, no... Cult tiene mucho de... Estoy jodido. Igual lo que haga, pero también tiene mucho de huida hacia adelante. No sé si me explico. Sí, lo sé, pero al fin y al cabo hay que tener... Cult es adaptarse a un morir. Al menos para mí, para mi punto de vista, creo que el durmiente es la última mierda en la lista. Sí, sí, no, sí, sí, lo sé. Lo sé completamente, pero... La única ventaja que la une... Hay, hay, ya te digo que hay sistemas para convertirse en un inconsciente, lo cual significa que hay una posibilidad, ¿vale? Hay posibilidad. Lo que pasa es eso. Para mí, el durmiente, la única ventaja que tiene es su cobardía. No tiene por qué. Si sabes huir en la situación adecuada, si eres cobarde en la situación adecuada... Ah, bueno, vale, pero eso ya es como quieras al... Si tú quieres ser valiente, eso ya es como quieras. Me voy a ir en la interpretación de... Utilidad estratégica. Eso ya es como quieras. Es gracioso. Yo estoy diciendo esto, pero en el segundo acto he muerto, ya lo verás. Vale, perfecto. Tenéis que elegir dos desventajas del arquetipo que hayáis escogido, ¿vale? Yo las he elegido. Vale, ¿cuáles has escogido? Recuerdos reprimidos y compulsión. Vale, desventaja, recuerdos reprimidos. Este está bastante bien porque es como el secreto oscuro, ¿no? Tiene relación con el secreto oscuro. Y compulsión. Y compulsión. ¿Qué es compulsión? Eso es lo que voy a mirar. Vamos a mirarla. Está en el capítulo tres rasgos de personalidad, ¿vale? Dentro de listas desventajas y has dicho compulsión, ¿no? Sí. Tienes una compulsión. Página 97. Miradlo. Compulsión. Compulsión. Tiene una compulsión. Gracias. Tienes fijación por una determinada idea o de acción que tienes un fuerte impacto en tu vida. Elige una compulsión. En las situaciones en las que tu compulsión pueda distraerte, tira más cero. Lista de posibles compulsiones. Limpiar, contar, comprobar tres veces, ducharte, memorizar... Antonio, si tú hablas a 100 kilómetros por hora, yo no te entiendo. Bien. Tienes una fijación por una determinada idea o acción. Una compulsión. Tienes compulsivo, ¿vale? Entonces, posibles que puedes tener, ¿vale? Limpiar, contar, comprobar tres veces, ducharte, memorizar, piromanía, cleptomanía, decir palabrotas, confesar tus pecados, comer, opondria. Eso son posibles. Hay una monja. Confesar los pecados está bien. Eh, no. Púntala tú, yo no quiero. Confiésate, confiésate. Confiésate, ¿qué me tienes que confiar? Pero ¿dónde está eso? Está en la página 97. ¿Dónde la ventaja? 97. La página 97 del libro. ¿Cómo entonces? Es que no veo. Culpable de un crimen. Sigue bajando para abajo. Conocimientos prohibidos. Pero ¿dónde estás? Esos son los secretos inconfisables. Claro. Tienes que ir a la lista de desventajas. Ventajas. Sigue bajando. Tienes que ir a desventajas. Tienes que ir a desventajas. Lista de... Ah, estoy aquí en desventajas. Tienes que ir a la página del libro 97. 97. Párrafo 3, artículo 7. 97 del libro. Del libro. Lo pone abajo a la derecha, viene el numerito. Sí, vale. Pues está más abajo entonces. Me he pasado. Vale, aquí. Con... Pulsión aquí, vale. Muy bien. La música es un double step cañero. Es lo que está... Sí, sí, está sonando. Está sonando. Es muy variado. Vale. Voy a ponerme a contar. Y va a ser... En plan de... Cuando vea baldosas... Tengo que... Pisar una baldosa así. Y si van... Por ejemplo, si es un este de baldosas... Ir en diagonal. En zigzag, ¿no? Así. Vale. Compulsión con tar y baldosas, vale. Perfecto. ¿Es toda la vida has tenido esta compulsión? Ah, bueno. En el culto no hay personajes sanos, por cierto. Tú no lo habías. Vale. Pues... ¿Toda la vida? Pues... A lo mejor... No. Toda la vida no. Ha sido... A lo mejor... Ya en la universidad... Cuando he empezado a estar estresada y... Si no tienes un determinado orden... Te da vértigo. ¿Qué ocurre? Me crea... ¿Ansiedad? Ansiedad, sí. Yo creo. Más bien en plan de... Tengo que hacerlo... Pues si no como que me da... Me bloqueo y no... Sigo. Maravilloso. Te voy a putear mazo. Baldosas por todos lados. Una mezquita aquí con tesalación. Me acuerdo de una película de vampiros donde un listo se cogió fobia a las abejas. Ah, las abejas no salen de día, de noche. Sabes, dije tú tranquilo que van a salir unos cuantos dangre con animalismo. No, pero no es el tema. Pero vamos... Sí, pero nos salía algunas baldosas. Vale, perfecto. Venga, pues tú ya has elegido una y la... Bueno, has elegido las dos. Vamos a ello. Sí, sí. Yo he elegido las dos. ¿Alguien más tiene las desventajas? Yo las tengo. Como he elegido vengador, la primera tiene que ser juramento de venganza. Bien. Has jurado vengar una justicia imperdonable. O sea, no solo descubriré qué es lo que pasó aquí con mi amiga y a mí, sino que además juró vengarme de los que lo hicieran. Y la otra es pesadillas, obviamente, que sufres pesadillas recurrentes. Perfecto. Probablemente conectadas con tus secretos inconfesables. Así que... Sí. ¿Te vengarás aunque tengas que ir en contra de Dios? O sea, no solo digas a las monjas, pero yo estoy aquí no porque crean Dios, sino por encontrar la respuesta. Son monjas satánicas, que no te engañen. Muy bien. Izark. Pues yo, una de ellas sería maldito, en relación a maldición, que es mi secreto inconfesable. Vale. Y la segunda, estaba pensando, y aquí quizás me puedas ayudar, estaba pensando entre pesadillas o presencia sobrenatural. Pues déjame que vea... Bueno, pesadillas es lo que no esco, pero ¿cuál has dicho la otra? Presencia sobrenatural. Un segundito, que voy a mirarla. Y si no es presencia sobrenatural, Nemesis. Es que estoy en tres. Un seguno, que mi perra ha cogido la botella vacía de Coca-Cola, hijo de puta. Hazme caso. No te voy a hacer caso, Nemesis. O sea, no es el momento. No. Pobrecito. Vale, perfecto. Presencia sobrenatural. Dice, te ronda en fuerzas sobrenaturales. Con ayuda del director, determina la naturaleza de lo que crees que te ronda. ¿Y Nemesis qué sería? Pues a mí me gusta mucho la de presencia sobrenatural. A mí también, pero... Pero una cosa, si se coge pesadillas, como estuve envuelto en el mismo evento que me causó las pesadillas, podemos tener una pesadilla y entonces cuando abriguemos eso va a ser como... ¿Cómo? ¿Tenemos una pesadilla? Si queréis. A mí me parece maravilloso. O quizás la presencia sobrenatural que yo veo está relacionada con tu pesadilla. Ah, sí, claro. Es posible que una las vea de noche y el otro de día. Sí, claro. Es una buena idea. Vale, entonces, ¿qué es lo que...? Vale, pues habladme, porque quiero saberlo. Habladme tanto de las pesadillas de noche como de día. ¿Qué es lo que os ronda? ¿Y qué veis en estas visiones? Pues empiezo yo, si queréis. Venga. Pues lo de maldito tengo que decirlo o eso no hace falta. No, eso ya lo... Pues lo de presencias sobrenaturales son realmente... Pueden pasar de día o de noche. Y es como que una escena se me superpone a cuando estoy haciendo cualquier tarea. ¿Vale? Yo qué sé, estoy llevando una copa a una mesa y de repente la copa me parece llena de sangre o sin más, ¿no? O me parece la cara de alguien deshaciéndose. ¿Cómo se suicida Jacqueline? O sea, ves como visiones relativas a la muerte, ¿no? Sí, pero también hay una extraña figura que nunca logro identificar porque no tiene una identificación como tal. A veces es una figura femenina, otras veces es una figura masculina o puede aparecer en forma de animal. Pero son presencias que noto que no están conforme a lo que yo estoy viendo, ¿no? Quiero decir, yo estoy subiendo con una copa de... Yo qué sé, una copa de... ¿Qué hace un lobo ahí, no? Por ejemplo. ¿Qué hace un lobo sentado al lado de un cliente? ¿Y por qué ese lobo está devorando la mano del cliente y el cliente hace como si nada? Ojonudo, maravilloso. Por ejemplo. ¿No? Entonces, claro, eso es algo que... A ver, yo no denoto miedo, aunque lo tenga, ni denoto ningún tipo de expresión porque yo soy una persona que, aunque no lo sepa, mi cuerpo tiene la memoria de que yo he sido entrenado para este tipo de cosas. He sido entrenado para cualquier tipo de adversidad y no demostrar miedo ni ninguna señal de vulnerabilidad ante el enemigo. Bueno, pero los entrenamientos se olvidan. Exactamente. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, yo ahora soy una persona que no tiene la memoria. O sea, no soy esa persona que fue entrenada, no soy ese Ronnie, esa persona que fue entrenada por esta tal, pero mi cuerpo aún tiene pequeñas cosas que le han quedado de todo el entrenamiento que le he llevado. ¿Y las pesadillas de la monja, de la novicia, van en relación? Bueno, la mía, yo tengo una historia en la cabeza y la voy a contar. Mis pesadillas son siempre igual. Estoy en clase, en una clase como tantas a la que solía ir, aburrida, no entiendo ni siquiera de qué están hablando exactamente, cuando de repente mi amiga, que es la que desapareció, me tira un papelito y lo miro. Y no sé exactamente lo que haya escrito, pero como que me hace gracia, me hace reír. Y entonces la miro a ella y de repente no está. Y miro al frente de la clase y está ella con los brazos como en cruz y sangrando y con la cara retorcida en un grito de dolor. ¿Se puede haber cortado las venas? Sí. Es que pegaría muy bien con lo que estás contando. En plan, les han agredado las muñecas porque se las tajó las dos. Sí, perfecto. Y cuando me levanto y pregunto qué crees que está pasando, todos mis compañeros se giran para mirarme, pero todos tienen una cara que no reconozco como mutable, que cambia. Y todos me señalan y me dicen, culpa tuya, culpa tuya. Yo corro hacia mi amiga e intento ayudarla, pero como que una especie de agujero negro se abre detrás suyo y le intento coger y ya coge mi brazo y aproxima sus labios a mi oreja y me dice, ayúdame, justo antes de desaparecer en el agujero. Y en ese momento es cuando despierto. Maravilloso. Una buena pesadilla. Genial, genial. Me jodería tener esa pesadilla recurrente. Le pongo un 7 de 10 que conste. Directed by Zach Wilde. Como el meme, ¿no? Vale, maravilloso. Cojonudo, me estáis dando unas ideas que es maravillosa. Tenías que haberle puesto, a mi punto de ver, y si te parece bien la opinión, que de fondo siempre veas a un hombre con sotana observando. Vale. Por eso te metiste a Monja. Sí. Puede ser que sea el... O sea, es en el colegio donde iba, pero yo estaba en el... Yo fui... Yo estuve durmiendo con mi amiga en el colegio mayor este de Monjas. Tengo un problema. Tengo aquí al perro directamente asaltándome, ¿vale? Sí. A ver, Nanachi, no hagas el mal, tío. En serio. Es un juego de terror. Es un juego de terror. Pero sí, me gusta eso. El mismo profesor que está dando la elección quizá podía ser un cura. Y cuando me gira y tal, está siempre en una esquina observándome. Pero que no le reconozcas la cara. Por eso no consigues relacionarlo, ¿no? Que la cara esté ensobrecida. Y eso podría estar relacionado a las visiones que tengo yo de un hombre, pues, de negro o lo que sea, ¿no? Que fue lo que dije más o menos. Que nunca reconozco la cara que tiene. Y eso podría ser una relación directa con eso. Sí, perfecto. O sea, también he dicho que todos los alumnos, que cuando se giran, que todos tienen como una cara que no... Con maleable, que no se reconoce. Puede estar todo relacionado con... Maravilloso. Perfecto. Perfecto. Me sirve un montón. Vale. Maravilloso. Bueno, vamos a seguir, señores, si os parece. Venga, ahora un poco de numeritos. Que al final es un juego de rol y hace falta algún numerito que otro. ¿Vale? Ahí, en cult, podéis ver que tienen un montón de atributos. Ocho creo que había, ¿no? Tres, seis, siete, nueve. Hay diez, diez. Hay diez atributos, ¿vale? Los tres de arriba son atributos pasivos, ¿vale? Es como vuestro cuerpo aguanta lo que le eche. Nuestro cuerpo, realmente. ¿En qué página está eso, perdón? Es la ficha. Ahora seguimos con el arquetipo durmiente, ¿vale? ¿Y dónde está la ficha? Perdón. En la ficha os la pasé para que la fuerais rellenando. Ah, la pasaste por Twitter, ¿verdad? Sí. Ah, perdón. Te dije si me la podías pasar por Discord porque yo Twitter no lo tengo en el PC. Ah. Perdóname. A ver, yo te perdón. No, date 100 letilas. No, no. Te la podemos pasar por OBS Ninja también. Sí, pasársela por OBS Ninja, ¿te vale? No sé cómo funciona, pero sí puedo hacerlo. En el chat. O sea, es el chat de aquí. ¿Dónde está la ficha? Por la pasada. ¿Tú tampoco la tienes? Entonces, bueno. No, sí, 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 sí. Yo sí lo tengo. Copy link address. Te lo pongo por aquí. Está caído. Ups. Para ahora. No me dais la ficha, pues me voy. Ha entrado por otro enlace, ¿no? Has entrado por otro enlace porque no me coge la cámara ahora. A ver, a ver, os he puesto aquí el... Os he puesto el enlace, ese es el enlace para... La ficha. Sí, por cierto, se ha caído. No te estoy oyendo un segundito. No te está oyendo nadie. Porque has entrado con otro... Has entrado con otro... Yo sí, yo sí. Estoy afortunada. ¿Ahora? ¿Puedes hablar? ¿Hola? Sí, maravilloso. Venga. Pues nada. A ver, os he pasado un enlace con la ficha. ¿Podéis escoger la ficha? ¿Es este el enlace que me habéis mandado? Sí, el último. Sí. Vale. Ahí está la ficha, pues ir rellenando. Todo lo que hemos ido hablando lo podéis ir rellenando. ¿Tú dónde estabas apuntando entonces? Eso digo yo. Ah, vale, es esta ficha. Oh, qué chula. Vale. Pues nada, pues ahora tenéis tres atributos posibles. Los de arriba que son fortaleza, lo que aguanta tu cuerpo, reflejos, la cifra eres... No sé si me escucháis, pero a mí el VDO Ninja se me ha petado. No, estás bien. O sea, yo te veo en el VDO Ninja bien. Dale a Control F5. Hola, buenas. No, ¿ahora? Sí, ahora sí ya. Perfecto. Vale, lo de arriba. Vale. Bueno, pues tenéis tres atributos. Tienes que poner lo que hemos hablado en la ficha, Alif. ¿Y cómo lo pongo, si no puedo modificarla? Es editable. Sí que puedes. ¿Editable? Ay, Dios mío. Perdonad, parezco tonto. Es que, a ver... Tendrás que abrirlo con Acrobat. Para editarla, entiendo. Yo utilizo el... También lo que puedes hacer es copiarlo todo en un... Ir poniendo las cosas en un cuaderno, en un notepad y luego lo rellenas. Vale, entonces, vamos a... No, mira. No me deja editarlo. Me pone como... No sé. Me cago en la marcelona. Hostia. Ya me estoy empezando a estresar. Descargar me pone. Imprimir, probable, buscar detalles, etc, etc. Pero no me deja editar. Vale, pero no tiene un descargar. Pero porque estarás viéndolo en un navegador. Sí, pero ese... Pues lo das mal. No lo vas a poder editar en un navegador. Tienes que utilizar algún programa. Yo estoy en un navegador y lo puedo editar. Lo puedes editar, pero luego lo podrás grabar. Tengo que editarlo. Vale, pero no tienes que descargar. Tienes que descargar. Vale, pero no tienes que aplicar desde el navegador. Ah, ya está. Sí. Bien. Aunque esté en un navegador. A lo peor, si no lo puedes salvar, siempre lo puedes imprimir y ya está. Ya también. Lo rellenas a la vieja usanza, ¿no? Con papelito. Vale. Entonces pongo mi nombre, lo que es Tark, ¿no? Sí, sí. Rellena todo. Ve rellenando todo. Pero vamos. De los tres atributos, ¿vale? Y lo haciendo... Tenéis que poner uno más dos, uno más uno y otro más cero. Ya está hecho. Vale. ¿Cuál has elegido? Vale. Yo es que ya soy adelantada a la época. ¿Sí? ¿Qué te has puesto mal? Me he puesto dos en voluntad, uno en reflejos y cero en fortaleza. Vale. Ah, bueno, pero ya tengo estos dos para que me protejan, ¿no? He dicho que te vamos a proteger. Yo soy igual, yo tengo lo mismo. Sí está. Bien, bien, bien. Me ha encantado. Me ha seguido sin tener que decir nada más. ¿Y el Ronin? Perdón, estoy en ello, ¿eh? Disculpame. Sí, sin problema. Vale, ¿me puedes repetir lo de cómo distribuyo los atributos? Sí, los tres de arriba son atributos pasivos. Como aguanta tu cuerpo, lo ágil que eres y... Lo que es fortaleza reflejos y voluntad. Exactamente. A uno le tienes que poner más dos, a otro más uno y a otro más cero. Vale. Hostia. Vale. Vale. A uno más dos, a uno más uno y a uno más cero. Vale, ya está. He puesto más uno en fortaleza, más dos en voluntad y más cero en reflejos. Sois clankys, ¿eh? O sea, en el sentido de... Habrá que... Oye, ¿me cambio alguna? La voluntad fuerte, ¿eh? Bueno, espera, 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 espera. No, no, no. No te preocupes. Estos atributos son incambiables luego, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Intransferibles... Y todo lo que quieras. Me gusta eso de intransferibles. Dame un punto de voluntad. Ya está. Todo lo que tú quieras. Más uno en reflejos y más cero en voluntad. Vale. Perfecto. Vale. Pero es más... Más físico, ¿no? Me parece maravilloso. Vale. Diré maravilloso como 30 veces hoy. Voy a comer de palabra. No te preocupes, cada uno tiene su muletillo. Y... Bueno, pues ahora tenéis... Tenéis que elegir el resto de atributos. El resto de atributos... Estás hoy en fire, ¿eh? Está muy bien. A ver, los atributos son carisma, lo persuasivo que puede llegar a ser, y lo seductor que puede llegar a ser. Entereza, que es un poco cómo aguantas los impactos del mundo, ¿no? Bueno... ¿Dónde está lo de entereza, no lo veo? Entereza. No por entereza, creo. Está razonamiento, percepción, intuición, violencia, frialdad, carisma y alma. Es que sería frialdad, claro. Perdona, entereza es frialdad. Entereza es cuando tienes que actuar bajo presión o frialdad, ¿vale? Es cuando tienes que actuar bajo presión. Por ejemplo, hay algo que te están persiguiendo, o tienes que abrir esa puerta con balas a tu alrededor, o hay algo que te persigue y tienes que teclear una password, ¿vale? Entonces, actuar bajo presión es la frialdad, ¿no? Cómo eres capaz de reaccionar ante situaciones de peligro y estrés. La típica, que no te caigan las llaves cuando vas a abrir el coche y te persiguen. Exactamente. Intuición es un poco cómo calas a la gente, ¿no? O sea, cómo calas a las personas, cómo entiendes al resto de las personas. Percepción es lo, bueno, los sentidos, ¿no? Cómo descubres los detalles, cómo ves una situación y analizas un poco el marco actuando. La razón es lo inteligente que eres, tus investigaciones, lo listo que puedes ir a hacer, tus sentimientos. Y violencia es tu acción para el coche. Por último, hay otro, hay uno que se llama Alma. Alma es un poco la percepción sobrenatural que tiene tu personaje y no solamente es la capacidad de magia. Este juego, la magia es muy escasa, pero muy poderosa y muy peligrosa. Y el alma, ¿cómo lo sacamos? Con calma. El alma, vale, el alma es otro atributo. Con calma, madre mía. Festival. Vale, entonces, tenéis que repartir. Lo tenéis ahí puesto. Más tres, más dos, más uno, más uno. Menos uno y menos dos. Tenéis una matriz, bueno, si vais a la página 86 del libro, en el arquetipo durmiente. Vale, vale. Pues ahí tenéis los atributos, la matriz que tenéis que poner. Sí, que tenemos que poner en alma. O sea, el alma es uno de ellos, ¿no? ¿O qué? Un, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete. Sí, alma está en la lista, sí. Sí, debajo del todo. Alma tienes que ponerle también en la matriz. Alma más tres, para mí. Bien, bien, bien. Espera, Alma, ¿qué? Cuando falta uno. Ah, porque hay dos más uno. Vale, vale, vale. Ah, dependiendo de la ventaja que tenga. No, espera, aquí he perdido. No, no, no tiene nada que ver con las ventajas. Ahora vamos a ponerle puntos a los atributos de abajo, los atributos activos. Hay páginas que no me deja ver, por cierto. Entonces me voy a poner más. El caso es que tienes que poner en la página, estamos en la página 87. Tienes que ponerle a los atributos activos, tienes que repartir unos puntos que te vienen ahí. Vale, ¿el alma qué era? El alma era tu percepción sobrenatural y la capacidad de hacer magia. Yo no tomo de eso. El alma es una cosa que es muy extrema. O la gente se pone lo más que puede o la gente se pone lo mínimo. Pero es importante. Pero estas cosas las repartimos nosotros como queramos. Sí, tenéis una lista de puntos y la tenéis que repartir. ¿Pero por qué es importante? ¿El qué? ¿Alma? Porque es la percepción sobrenatural que tenéis. Es importante. Y este juego tiene mucho peso. Yo me apuesto cero. Yo sé. Me parece perfecto todo lo que te pongas. Como si te pones menos dos. ¿Y si me pongo más diez? A veces es conveniente vivir ingenuo, pero contento, ¿no? A ver lo que hay más allá. Ingenuo no creo que sea la palabra adecuada. Ciego. Sería más bien... Ciego, ¿no? Ciego o... ¿Cómo se dice? Ignorando, ¿no? Ignorante. 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 Vale, ¿se habéis repartido los puntos? Yes. Hace tres siglos. Sí. ¿Puedo empezar? Sí. Tal creo que está en ello. Bueno, me gustaría saber cómo ha caído el tema. Sergio, ¿cómo te lo... Pues yo me he puesto tres en alma. Porque quiero estar a tope con la magia. Y después de mayor a menor, mi siguiente es la percepción. Estoy aquí mirando a ver qué es lo que es el trama. Intuición y razonamiento. Un poco por las mismas razones. Después frialdad, cero. Estoy mitad y mitad. Un poco con las pesadillas. No se vea muy bien. Aísmo a menos uno. Porque la verdad no estoy aquí para hacer amigos. Y violencia, menos dos. Porque... Tengo un trauma ahí en la cabeza. Que cuando veo sangre, no me gusta mucho. Te bloqueas, ¿no? Muy bien. Sí. Vamos a hablar sobre la amiga, ¿no? La amiga está... Yaquelin, yaqui. O la mía. No. Hablo de Manessa. La amiga, ¿qué te has puesto? Ah, perdón, perdón. Yo me he puesto más tres en razonamiento, más dos en percepción, más uno en intuición, más uno en carisma, menos uno en frialdad, menos dos en violencia y cero en alma. O sea, ¿cuál es lo más fuerte que te has puesto? Las dos más fuertes. Relacionamiento y percepción. Razón y percepción. O sea, que eres muy investigadora, ¿no? En tu... Por lo que estoy viendo, ¿no? Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos a ello. ¿Está dando unos problemas el Watchtogether? No se escucha bien el Watchtogether. Venga, pues nada, pues vamos a ello. No lo escucho, pero claro que no lo escucho. Y si no estás, vas a escucharlo por los cojones. Vale, entonces... Por eso, por eso mismo, coño. ¿Qué te has puesto? Más uno en razonamiento. No hace falta que me digáis todos. Decime los dos más fuertes y a lo mejor el más bajo. Ah, eh... Es que ya lo tenía ordenado. Disculpa. Menos dos en intuición. Vale, no sabes calar a la gente. Menos uno en frialdad. Más dos en violencia. Debe ya venir. Cero en carisma. Y más tres en alma. ¿En alma? Sí. Muy bien, muy bien. Vais fuertes, ¿no? Muy bien. Es que una es una monja y la otra es una científica. No sé qué va a pasar. De acuerdo. Vale, entonces ahora... Tenéis ahora, si seguís al arquetipo durmiente, elige rasgos distintivos de tu personaje. Y te vienen tanto la ropa, el rostro, la mirada o el cuerpo. Diferentes posibilidades que podéis coger. Esto no es una lista cerrada. Vosotros elegís un poco el look que tiene. ¿Vale? Pero vamos, podéis ponerlo ahora. ¿Vale? Entonces... Y por último, el nombre. Quedarían las distracciones, pero vamos con el nombre y la paría. Cuando... Ir rellenando y... ¿Cómo veis a vosotros? Empiezo yo. Mi personaje se llama... Colette... Bovier, se sirve en español. Bovier, ¿no? Bovier. Sí, bovier, bovier. Y es una monja, que va vestida de monja, con la atuenda tradicional de la misma. Y ha entrado a trabajar hace poco al colegio mayor. Y es una... Es rubia, pero siempre lleva el peor recogido dentro de la cofia. Y tiene una mirada que va de lado a lado, que casi nunca está fija en un sitio. Cuando hablas con ella, te mira a los ojos, pero parece que siempre está mirando detrás tuyo, incluso detrás suyo, por si... No sé. Como si estuviera esperando que algo le pasara. Es... No es muy alta, es delgadita. Y las otras monjas dirían que no está allí para hacer amigos, al parecer, pero trabaja bastante duro. Y eso es todo. Personaje muy sugerente. Venga. ¿Alguien más? Yo me llamo Juliet. 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 Cuéntame. ¿Cómo eres? ¿Qué es y colet? Y se ha asustado. Le he dicho que me contara cómo es y se ha caído. ¿Hola? Sí, es que vas con un poco de... Vas con un poco de lag. Basta, no. Sorry. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Estabas hablando de tu apariencia. Vale. Sí, pues delgaducha, con gafas, dos totos, en estatura media, pecas. Vale, es muy pecosa. ¿Tres pelis rojas? Posiblemente sí. Tengo que mirar lo que... Vale. ¿No? Y ahora tengo que buscarla en pintiles. Perfecto, sí. Eso os iba a decir. Me tienes que pasar fotos. Yo veo una cosa que se llama Esta persona no existe. Es una página web pasándole y te aparece por ahí. Vale. Y por último. Zark. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Zark? ¿También se llama Zark? Sí. Suele vestir de negro, de pies a cabeza. Moderno e informal. Tiene barba, es así algo masculino, unos ojos oscuros, estatura alta y con algo de musculatura. Normalmente tiene una expresión irónica en el rostro. Es muy irónico. ¿Ya? O sea, le gusta mucho usar el sarcasmo. Ante situaciones duras y no tan duras. Y cuando digo esto me refiero desde un entierro hasta un cumpleaños. Es la mejor manera de explicarlo. Ya veremos cómo reaccionan al sarcasmo tus obsesionadas y casi en la locura, compañero. No pasa nada. Cuchilladas en el pecho, supongo. Sí, seguramente. Muy bien. Y por último, las distracciones. ¿Vale? Hay algo que utilizas para distanciarte del mundo que te rodea y que te permite permanecer dormido. ¿Vale? Puedes elegir una o varias. Entonces me tenéis que elegir una de estas. Básicamente, hobby. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguno, os lo ponéis. Los hobbies. Y esto os va a provocar que podáis subir estabilidad. Vale, eso. En los momentos de locura y demás. ¿Y eso en dónde va? En estabilidad, ¿no? ¿O dónde? Sí, por bien. No, bueno, en estabilidad. En notas, por ejemplo. Notas, notas, notas. Vanessa, tienes un lag del carajo. No veo lo de notas. ¿No tenéis notas en la ficha? Pone relaciones, oscuros secretos, ganchos dramáticos, armas y equipos y ventajas, nada más. Sí, en ventajas, por ejemplo, que está vacío, si quieres lo pones. Vale. Distracción. Tengo aquí un perro que quiere que le... Las distracción. Uf. Vanessa va fuerte, ¿eh? Se nos fue de nuevo. No solo están en los durmones. Vanessa no. Haz un control F5 ahí, como sea. A ver, Vanessa, ¿puedes hablar ahora? Parece que te ha vuelto otra vez. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. ¿Qué has cogido de distracción? Nada. Vanessa Town. Vale, vamos con Sergio. Sergio, ¿qué distracción crees que tienes? Yo hago yoga para distraerme. Yo me hago... Medito, medito. En particular es lo que hago. Yo medito. Intento vaciar mi cabeza de pensamientos y así mantener las pesadillas alejadas. Genial. Vanessa, te veo ahora en verde. ¿Qué distracción ha cogido tu personaje? ¿Soy en verde? Sí, en verde de lag. Yo veo el lag de cada uno y ahora lo tienes en verde. Está que guay. ¿Qué distracción tienes? Que no lo sé. Te preguntaba que las distracciones solo están en los durmientes, ¿no? Sí. Sí. Vamos con Zark. Vale, tengo tres distracciones. ¿Tres? Nada más. ¿Se puede? Pues dice... Sí, una o varias, sí. Espérate. Tengo dos. Nada, tengo una. Vale. Ok. Perdón, perdón. No tienes varias, ¿vale? Es más, no tengo ninguna. Soy... No tengo distracciones, me cago en la puta. Te trabajo. Vale, ya está. Tengo dos. Sí, ve. Tengo. Dibujar o pintar retratos en la calle a desconocidos. Vale. Eso mola. Y... O embarracharme en mi casa con música de fondo. ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué música? En general. Te da igual. Es que, es que, a ver, hablando ya personalmente, yo, yo qué sé, me puedo, es que, yo un día puedo estar escuchando heavy metal a full y de repente me suena una bachata y de repente me suelto una romanticada y de repente me suena rock and roll y estoy feliz contento. Vamos, eres el que jode los algoritmos de Spotify. Sí, Spotify está hasta los cojones. Por eso me tengo que hacer una lista personalizada. Pero sí. Vale, perfecto. Maravilloso. Vale, entonces, ahora, vuestro... Sí, vale. No sé si vale. Sí, sí. Yo no, yo no asisto. Ah, no sé, como te salté. Venga, dime. ¿Qué estación tienes? Claro, por eso me saltaste. Dime. Justo, justo cuando va a hablar, justo cuando va a hablar, se le sube el laje otra vez. ¿Cómo has dicho? ¿Cuál es su distracción? Cocinar pasteles es una. Las drogas es otra, que es científica. Sí, otra. Drogas duras. Exactamente. Ay, ¿cómo has hecho eso? Otra vez. Nada, imposible. Imposible. Otra vez ha caído. ¿Cómo has hecho lo de la monja esta? Casi mejor que lo escriba. Fanpics, Ale. ¿Cómo? Te voy a poner... Fanpics. Escribir fanpics, creo que ha dicho, ¿no? Fanpics. 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 Vale, perfecto. Oye, Vanessa, se te escucha, se te escucha mal y... ¿Y qué es que le hagas? Vale, nada, nada. O sea, está bien ahora. Te he mejorado un poco. Vale, entonces ahora tenéis que ir al arquetipo, ¿vale? Tenéis que ir al arquetipo. Aunque no esté como arquetipo durmiente, a mí me gusta que las hagáis porque al final es interesante, ¿vale? Me gusta que lo hagas. Entonces, quizá el arquetipo, el arquetipo que habéis elegido. Entonces, en el arquetipo que habéis elegido, y ya con esto tenemos la ficha y terminamos la ronda, tenéis una serie de relaciones, ¿vale? Entonces, vamos a rellenar las relaciones y vamos a ver las relaciones que hay entre vosotros y en el mundo del juego, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por orden y me vais a decir una relación cada uno de vosotros. Puede ser, normalmente las relaciones aquí son con personajes externos o, que os inventéis en el momento, o entre vosotros, también puede ser. La relación es un arma de doble filo, ¿vale? Porque si le ocurre algo a la persona de la relación, perdéis esa estabilidad automáticamente. Pero si estáis entre escena y escena, una escena con esa relación y demás, pues ganáis la cantidad que le hayáis puesto en estabilidad. Entonces, es un arma de doble. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Hombre, Zark y yo, está claro que compartimos, estamos conectados por el secreto inconfesable, ¿no? Sí, pero, claro, eso es ya, si lo sabéis, ¿vale? Esto ya es relaciones establecidas, ¿vale? Ya no es tanto como la relación que tenéis subyacente. Esto es ya relaciones que ya existen a la hora de empezar a jugar. A lo mejor me decís que no os conocéis. Eso ya vosotros lo decís. Vale, entonces. Vamos a empezar, por ejemplo, con... Vamos a empezar por orden, con Vanessa siempre, ahora que la veo en verde. Vamos a empezar con Vanessa. Vanessa era científica, ¿vale? Entonces, van esas relaciones, si vas a la página de tu arquetipo... Hola, yo con la muerta. Son relaciones... Bueno, tenías una relación con la muerte, pero son relaciones con vivos, ¿vale? Sí, pero son relaciones con vivos. Ok. Entonces, fíjate en todas las que tienes, ¿vale? Para elegir. Dice... Todo el mundo presenta a su personaje con su nombre, apariencia y personalidad. Apunta a los nombres de los personajes. ¿Cómo hiciste para compartir la imagen una vez hecha? ¿Qué? Le digo a Sergio, creo que se ha llamado, perdona. ¿Perdona, qué? ¿Cómo hiciste para compartir luego la imagen después de haberla creado? Simplemente le he dado a copiar y a pegar en el Twitter. Vale, pues ya está, parezco tonto. Ay, Dios mío, Shiba, de verdad. No es momento, cariño. Bueno, yo no sé si lo estáis viendo a mi perro, pero aún no se está en fire, hijo de puta. Vale. Dice... Volved a dar la vuelta a la mesa para establecer... Basta. Volved a dar la vuelta a la mesa para establecer vuestras relaciones, ¿vale? Entonces, vamos a ir por parte. Empeza con Vanessa y tal. Si conoces a alguno de los otros personajes jugadores de antes, elige una de estas opciones para establecer la relación que hay entre ambos, ¿vale? Entonces, Vanessa, tienes que elegir aún, si quieres, elegir a alguno de los demás... Basta, Nanachi, basta. Basta. Oh, está el perro fino. Bueno, entonces, tienes que elegir una de esas relaciones y se la tienes que asignar a alguien de tu... No creo que conozca a ninguno. Sí. No conoces a ninguno de los dos. Ni a la monja ni a... Hombre, yo trabajo en el bar de la universidad. Bueno, pero, por lo tanto, ¿cómo tener una relación? Pero puedo ser amable. Soy el que siempre te sirve. Tardo o temprano acabas hablando con esa persona. Con el camarero, siempre que sea agradable un camarero, vas a acabar hablando. Lo quieras o no. Porque es el trabajo de un camarero, al final. Decide ella. Sí, 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 obviamente, obviamente. Ojo, ojo, que luego tú te puedes poner algo, pero que ya no se ha puesto nada. En plan de que para ella no es una relación, pero para ti sí. Si te parece bien... Si te parece bien... A lo mejor pudo ser un rollete. O te tiene que parecer bien a ti, Zark. A mí me parece bien. Vale, pues entonces tienes un más uno o un... Puedes ponerte... Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esta más uno o más dos? Que es vital. Vale, pues puedes poner sí. Que has tenido alguna relación con él. Pues ponle un más uno. No, no, es que no. Es la lista, pero da igual. Es la lista que había, pero bueno, da igual. La has dicho esa, me vale. Estos son posibles ideas. Ponte un más uno. Vale, con él. Lo conoces de anteriormente... Conoces anteriormente de que has tenido un rollete o lo sigues. Espera, espera, espera. Pero ¿cuántas años tiene tu personaje? Vuestros personajes. El mío me dicta. Es universitaria, tío. Vale, vale, vale. Pero ¿y hace cuánto tuviste este rollo? Pues es difícil si crean la imagen. ¿Es relevante? Fue un rollete. Fue un rollete ahí y pues ya está. Si fue hace cinco años, pues a lo mejor es un poco raro. No, si nos conocemos de la universidad... Tiene que haber sido hace un año, hace dos. Alguna noche de fiesta. Claro, soy el camarero, estaba estresada, vino al bar, se emborrachó, me emborraché o sin emborracharse. Monje camarero se enrollaron. No lo voy a poner por aquí. No, monje camarero, no. Monje camarero, monje camarero, no. A mí camarero, a mí camarero. No, no, no. La científica. ¿El rollete de la noche sano? No, depende. ¿Te gusta mucho la cruz? ¿La cruz? No, el joder estaba pensando de otra cosa. Nada, nada. Me he ido, me he ido completamente. ¿Cuál? Sigo, ¿cuál? Sigo, Sergio. Bueno, tú ya has dicho una. Sergio, en tu caso, el vengador, tienes por ahí una lista de relaciones posibles que puedes hacer. Tiene que ser, tienes que elegir alguno de los personajes si quieres. Si conoces alguno de los personajes. Sí, vale. Pues no sé. Basta o te vas para abajo. Sí, sí. Puede ser que la amiga esté relacionada con mi pasado de alguna manera también. ¿Quién? La amiga. ¿Qué amiga? Tú. Sí. Juliet. Me llamo Juliet. ¿O qué te recuerda a ti? Hombre, sí. Sí, o sea, yo he empezado aquí a trabajar hace poco y se acaba de morir esta mujer y tú estás exactamente en la misma posición que estaba yo entonces. Mira, que hay uno que es uno de los personajes que tiene lazos con el objetivo de tu venganza. Sí. Al parecer no pone relación, pero si quieres poner algún, la que tú lo consideres, es lo importante que lo consigues. Podría ser la persona que me daba a mí las órdenes. Es que tampoco sé cuál es el objetivo de mi venganza. Estoy aquí para averiguar. Averiguar, o sea, vengarte de lo que le pasó a tu amiga. Claro, claro. Si uno de los personajes tiene lazos con tu venganza, que es la amiga científica, tú ya decides cuánta relación tienes con ella o con amiga eres o cuánta... Claro, pero lo que quiero decir es que tiene relación con el objetivo de mi venganza, pero yo no lo sé entonces, porque yo no sé cuál es el objetivo de mi venganza. Sí, bueno, sabes que tu amiga murió en extrañas circunstancias y sabes que esta chica ha desaparecido de la misma forma y ha tenido el mismo... También lo que sé, las misiones rituales, sabes, sabes, entonces sabes que ella es una amiga con la misma persona quizás. Entonces, ¿quieres ponerle relación? Sí, pero quiero decir, las relaciones de antes de que pasara todo esto, a partir de ese momento... No, en el momento en el que has venido, esto a lo mejor han pasado semanas, sabes. Vale, sí, me estoy haciendo amiga suya, pero en realidad no me importa su amistad. Simplemente quiero llegar más profundamente a la raíz de este misterio. Vale, pues entonces le conoces, conoces a la amiga, pero no tienes una relación en concreto. Muy bien. Bueno, estoy intentando hacerme su amiga, me intento acercar a ella y de alguna manera meterme dentro de su círculo personal para que confíe en mí y ver si esto me puede acercar a la raíz de este misterio. O sea, yo quiero estar su amiga, no sé si ella me acepta como tal. Lea cartas satánicas, no podéis ir a mí. ¿Cómo que leo cartas satánicas? Bueno, o sea, el Cristo a los que más quería eran los pecadores, porque son los únicos que pueden ser salvados. Te imaginas, Colette, por la palabra de Dios, no escapes de la palabra de Dios, ven aquí. Vas a ser el objetivo de su venganza, no de la mía, de la suya. Vale, pues por último, Zark, si tú en Ronin tienes una serie de relaciones... Puedes elegir una de ellas. Yo había pensado en, pues, había pensado en cómo estaba relacionado con Colette y con... ¿Cómo se llamaba la de... Juliette. Juliette. Juliette, vale. Juliette y Colette. Vale, pues con las dos, Ette, ¿vale? Tenía pensado el hecho de que, bueno, al ser yo el camarero de la cafetería de la universidad, con Juliette, tuve un lío de una noche, no nos llevábamos mal, pasó, pero no por ello... ¿No qué pasó? Algo así, ¿no? No se volvió a repetir, no porque no hubiera creación, sino porque nos encontrábamos más cómodos charlando, supongo, sí, sí, nos encontrábamos más cómodos charlando. Y con Colette, ¿vale? Yo la conocí también en el bar, porque es que la opción del bar me da la opción a todo, realmente me da opción a todo, ¿no? Entonces yo la conocí poco antes de que sucediese todo esto del suicidio y tal, porque ella iba a la universidad de aquellas, creo, sí, sí, era así. Vale, entonces yo la conocí ahí y siempre viene yo una actitud como frágil, una actitud como reservada, como muy suya, y pues me saltó, la atendí un par de veces, ¿no? Siempre fui agradable y majo con ella, pero despertó en mí un interés del estilo de preocuparme, ¿no? De sentir ternura y de verla demasiado frágil como para tal, ¿no? Vale. A Vanessa la veo una chica que se centra en los estudios, a Juliette, perdón, y a Colette la veo una persona que tiene una carga que no sabe cómo soportarla y me da la sensación de que necesita protección de algún tipo de forma. No sé explicarlo. Vale, entonces, ¿crees que la monja Colette necesita protección? Hay algo en mí que me lo dice, es como un sexto sentido, no puedo confirmarlo, no puedo... Vale, vale, pero esa es la imagen que tienes de ella. Ah, vale, perdón, bueno, la relación es que... ¿Tú te comportas como un protector para ella? Lo he intentado, sí. Lo has intentado, le pones algo de relación, más uno, cero, le pones algo de relación. Yo creo que más uno, llegamos a charlar de vez en cuando. Proteger. Sí, eran charlas divertidas porque como que no estaba hablando con la fachada frágil que había, ¿no? Había una persona que es algo fuerte detrás de ella, pero estaba guay las conversaciones. Vale, perfecto. Curiosamente no hablaba de... Quizás es alguien al que le invitas al pacharán, ¿no? Bueno, lo que tengan en Francia, licor, ¿no? A una limonada. Y a Juliette, ¿le vas a poner algo de relación? Pues con Juliette, las conversaciones normalmente empezaban pues ella estresada por sus estudios y acabábamos hablando de cosas banales, yo que sé, en plan con alguna copa o algún refresco y... Bueno, conversaciones no tediosas, unas conversaciones agradables, supongo. Perfecto, ¿le pones algo de relación? Cero, más uno, más dos. Pues la verdad es que ahora que me has dicho eso, yo con Colette pondría más dos y con Juliette pondría más uno. ¿Con Colette más dos? Sí, con Colette más dos, pero explico por qué. Sí. Explico por qué. De las veces que, pues eso, del bar de que nos vimos y tal, pues hubo veces que Colette... Tú me dices si te parece bien, también te lo digo, ¿eh? Obviamente es tu personaje, ¿no? Pero que se quedaba hasta altas horas en el bar, ¿no? En sí mismas eran sus cosas, haciendo lo que estuviese haciendo. Y pues bueno, entre que cierres el bar y te quedas un rato más y recoces y tal, pues siempre se quedaba más tiempo y yo se lo permitía porque era yo quien cerraba el bar. Entonces, pues acababa charlando, ¿no? Entonces intenté, no la llegué a conocer mucho más allá, pero sí que pude descubrir, pues eso, que cosas de ella, ¿no? Como su forma de ser, como se mostraba un poco, siempre que te parezca bien claro. Sí, sí, claro. Y no es casualidad. Ella se quedaba en el bar porque notaba que cerca de ti se sentía segura. De alguna manera, no se podía estar en ningún otro sitio. Y es lo gracioso de un bar, no es irónico, que en un bar te sientas seguro. Sí, sí. Y en algún momento te confesó que la razón por la que se quedaba esa tarde no se quería ir a dormir porque cuando cerraba los ojos te asaltaban unas pesadillas horribles. Pues eso pudo llegar a hacer que le acompañara un par de veces, incluso. No hasta su casa, pero cierto partorzo del camino. Sí, vale. Vale, muy bien. Muy interesante. ¿No os conocéis todos? Por lo cual va a ser mucho más fácil de meter todo en la... Solo, o sea, lo digo porque Zara ha puesto dos y nosotros dos hemos puesto solo uno. Y realmente, bueno, es que ahora mismo cuando se han establecido podéis decir, ah, pues yo la conozco, le voy a poner un más uno a él por esto. Claro, ya me he puesto el más dos cruzar porque la historia es... Ponte un más dos con él. Esto ya como veáis, tú con más uno. No, lo digo por si podemos poner otro personaje, aunque sea NPC. Claro, a eso iba. Sí. A eso iba. Ahora, la última parte es, tenéis que elegir, ahí pone la naturaleza de tres relaciones más, pero es demasiado y va a ser un one shot de dos partidos. O sea, entonces vais a decidirme un personaje externo, ¿vale? En el que tenéis relación neutra o valiosa o viral, ¿vale? La viral es más dos, valiosa más uno, cero. Entonces, me tenéis que describir un personaje externo que os estará en este... En esta universidad y el colegio mayor de la universidad. O bueno, o algún... Donde queráis, pero el caso es que es una persona con la que tenéis relación. O sea, un NPC. Un NPC. Lo vais a escribir. Empezamos con Vanessa. ¿Se te ocurre alguna? Vale, sí. Mi compañera del curso de cocina. De cocina o de pastelería. Vale. ¿Cómo la llamamos? A ver. Papucho contigo. A veces te visita. Bernadette. Bernadette, para tener más... No, por favor, qué feo. No todos los nombres tienen que rimar, ¿vale? O sea, no... No, no, bueno. Se llama Sofí. Sofí, vale. Vale, entonces, Sofí... Sofí es una mujer ya entrada en años, es de tu edad. Es de mi edad. Es de tu edad, Sofí, es de tu edad, ¿vale? Y nada, es una nueva amiga, ¿no? Es como tu nueva mejor amiga o algo, quizá. Sí, es como mi amiga del grupo con la que hablamos de estos temas, de bakery y demás. ¿Alguna vez las conversaciones han salido profundas? ¿O ya intentas evitarlo o cada vez intentas volcar? No, alguna vez... Sí, no, alguna vez ha salido algún tema. Vale, ¿qué le ponemos de relación? Es una madre de doble filo. Ya lo sé. Venga, aún más dos. Me ha escuchado mucho también. Tu nueva mejor amiga, vale. Muy bien. ¿Y cómo se llama Sofí? No es que sea mi nueva mejor amiga, es mi otra. Vale, es tu otra mejor amiga. Porque no tengo que tener tu nueva mejor amiga. No, es que es una cosa que decía mi hermano, es mi nuevo mejor amigo, ¿no? No es una cosa que decía mi hermano, me hacía mucha gracia. Creo que venía de los Simpsons. ¿Sabes, familia? A ver, entonces, vamos a ello. Sergio. Mi NPC es la madre de mi amiga que desapareció, que es la única persona que no piensa que estoy loca y que es la que me ha ayudado a meterme de novicia tan rápidamente. Ella tiene algún tipo de influencia quizá con la orde, con el colegio o algo así. Y es la que me ha estado ayudando desde fuera. Y la relación es valiosa. Más dos, ¿no? No, valiosa es más uno solo. Ah, vale. Porque es que, o sea, no sé, ya tengo una de más dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si no te importa la madre y la amiga que desapareció. Pues, vamos a ver. Si la que se murió era, ¿cómo habéis dicho? Jacqueline Lefaux. Sí. Pues el apellido ya lo tienes. No, pero no, no. Pero esta es la memoria hace 20 años. Ah, perdón, perdón. O sea, 20 años. Yo pensaba que era más joven que eso. Hace 20 años tanto. Ah, no, no, no. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco años o 10 años? Cinco años, cinco años. Sí, cinco años, vale. ¿Quieres ser más fórmula? Pues. Sí, porque eres novicia, ¿no? Dijiste, ¿no? Sí, novicia, novicia. Vale, entonces. ¿Cómo les llamamos? Pues Amelie. Amelie es la madre. Era mi amiga. Ah, Amelie la amiga. Amelie era mi amiga. Y su madre, pues, no sé, Madame Rostit. Te lo miro en un segundo y ponemos cualquier nombre. Hola, nombre francés. Te lo digo yo, si quieres. Le vamos a poner, por ejemplo, a un... ¿Cómo? No, eso rima con Camila, ¿te parece? Camila, vale. Venga. O sea, no pongáis cosas que rimen porque ya son demasiadas, ¿vale? ¿Cómo que rimen? ¿Que rimen con qué? Con Colette, Juliette. Colette, Juliette. ¿Codette? No, no. Es que todos son Colette en Francia. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, eso es muy... Eso es racismo, ¿no? ¿Cómo? No. Tenéis los nombres. Es como el otro día pusieron una cosa del idioma alemán, ¿vale? Como una especie de meme del idioma alemán y esperaba el verbo, que es al final de la palabra. Y había alemanes que saltaban súper ofendido. Pero antes, si no tenéis idea de Francia, es un meme. Bueno, a lo que vamos. Por último, Zar, nuestro Ronin. Vale, yo tengo una relación... Por cierto, te llamaba Zar. Sí, Zar. Tengo una relación con una mujer que me saca... Yo tengo 24 años, pongámosle. Me saca 6 años, ¿vale? Es una mujer de 30 años. Y es... Siempre ha sido muy amable conmigo. La conocí de casualidad, ¿no? Pero es sospechosa esa casualidad. Lo que pasa es que yo no le he dado más vueltas. ¿No? Es una mujer que siempre... Que ha estado desde... Que yo más o menos me acuerdo que empecé trabajando en ese bar. Una mujer muy agradable, muy amable conmigo. Pero da la sensación... Porque yo no conozco su vida. Ella conoce casi todo de mí. Pero yo no conozco casi nada de ella. ¿No? Siempre está ahí. Me aconseja. Me apoya. Me ayuda. Pero es como una persona que tiene un secreto a voces. No sabes cuál es el secreto. Pero sabes que hay un secreto a voces que en algún momento acabarás descubriendo. Para bien o para mal. ¿Vale? Esta persona parece que tiene también... Es una persona con contactos. Siempre que yo he necesitado algo, me lo ha conseguido de forma extremadamente fácil e incluso sin pedirme nada a cambio. Y eso es lo raro. ¿No? Sí. Sí. Y parece que tiene muchas conexiones. Sí. Se llama... Se llama Giselle. Giselle Nebeu. Se escribe Nebeu. Sí. Y no sé si pondría... No sé si pondría un más uno o más dos, la verdad. Lo que tú quieras. Es que no sé. Pues si no quieres, si no sabes, un más uno. Yo creo que incluso un más dos, porque yo le cuento muchas cosas. Sí, sí. Es una persona en la que vale. Bueno, de acuerdo. Confío en ella. Confío en ella. Confías en ella y parece que tiene muchas más... Tiene ases en la manga, ¿no? Tiene muchas más... Exactamente. De forma muy curiosa. Vale. Porque siempre consigue todo. De acuerdo. Ok, bueno, pues tenemos ya todos los personajes. Tenemos ya un poco la semilla personal. que tenemos en el mundo de juego. Va a ser París 2022. Quizás en el abundante calor de agosto. Vale. No puede ser en invierno. ¿Queréis que sea en invierno? Por favor. Odio el verano. Inmierda. Mavera en París, la ciudad del amor. Por asco, no. ¿Invierno no eres? Por favor. Así las parejitas se quedan en su casa. ¿Tú quieres que sea en invierno? Y Vanessa has dicho que no. Que sí. No, me da igual. ¿Te da igual? ¿Te crees que en invierno no van a salir las parejitas? Vale. ¿Es un antipobús? Se quedarán en la calefacción. Vale, perfecto. Muy bien. Pues con esto, señores, vamos a hacer una frase. Una frase. Han pasado... Vamos a hacer una pequeña... Una pequeña ocasión cada una. Como vamos a hacer la ocasión de hoy. El día, el lunes. O haríamos hasta... Han pasado varias semanas. Han pasado varias semanas. Desde que encontraron a Jacqueline Moore. Se había... Se había cortado el... Se había cortado las venas. Al menos eso es... Eso es lo que se cuenta, ¿no? La familia no ha dado... No ha querido hablar. Pero todos... Se rumorea. Se rumorea en el colegio mayor. De que no es la... Es la primera vez que ocurre. La primera vez que ocurre. Aunque la verdad es que la chica era bastante alegre. Pero se encontraron... Pero se encontraron manchas de sangre. Pero se encontraron manchas de sangre. Esparcidas. Como un dibujo que ya habían... Una especie de... Unido a como encontraron el cuerpo. Pero la familia no quiere hablar. Incluso la... Incluso la... El colegio mayor ha... Ha... Prácticamente ha... Ha puesto en acta de que no se hable del tema bajo castigo de... Bajo castigo de... ¿Cómo se podría decir? Como de... No tanto como de expulsión. Como de... Amonestación. Amonestación. Hay un libro. Dicen... Encontraron un libro. Y no solamente... No solamente lo dicen. Y lo cuentan. Es que... La misma... Tú sabes... Dónde... Se guarda... Es el libro. No lo cogieron como... No lo cogieron en ningún momento como... Como pista. La... La policía al final era simplemente... Había sido simplemente un suicidio bastante... Al principio sí. A lo mejor hicieron diligencias. Como si hubiera sido una asesinata. Pero luego se descubrió todo el mundo. Mencionó que había sido un suicidio. Y se dio carpetazo al caso. Pero ese libro... Se quedó... En el mismo... Y aquí... Sabiendo... Sabiendo esa persona que tiene... Sabiendo esa persona que tiene ese libro... Ese libro que... Que quizás... Sea algo a la luz... Que ocurrió... A lo que ha ocurrido con vuestra... Con vuestra amiga... Con vuestras posadillas y todo... Pues... Va a empezar la partida... La semana que viene... Y decime... ¿Quién es hoy? Vamos a empezar con... Vamos a empezar con... Con Vanessa... Con Juliet... ¿Quién es va? Es una estudiante... De psicología... Que... Que se ha envuelto... De alguna forma... Con la muerte de... De su mejor amiga... Está hecha poco... Es una chica menuda... Con pecas... Pelirroja... Siempre metida en sus libros... Vamos con... Colette... Colette Bouvier... Es una novicia... Que ha empezado recientemente... A trabajar en el... En el colegio mayor... Pero... En realidad... Lo que está buscando... Es... Resolver el misterio... De la muerte... De su amiga... Cinco años atrás... Que precisamente... Tiene las mismas circunstancias... Que es el que acaba de pasar ahora mismo... Me he intentado hacer... Amiga de... De Colette... Perdona... Colette soy yo... De Juliet... Para saber si... De esa manera... Me puedo acercar un poco más... Al misterio... Pero... Cuando me he enterado... De la existencia de este libro... Frases me han venido... A la memoria... ¿Es posible... Que hubiera un libro igual... Hace cinco años? Es algo que... Finalmente... Quiero investigar... Más sobre ello... Y por eso... Eh... Le he pedido ayuda... A mi amigo... Zark Miles... Durant... Durant... Perdón... Que lo he cambiado... Durant... Perdón... Durant... ¿Te has llamado al final? Vale... Sí... No... Zark Durant... Para que sea un apellido francés... Ah... Zark... Mejor... 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 Eh... Que... Sabe un poco... Lo que me pasa... Y... Y... Creo... Tengo la sensación de que... Si os lo digo... Me va a ayudar... Y esa soy yo... Y por último... Andremos a par... Pues... Yo soy... Bueno... Zark Durant... Eh... Soy... Soy... Camarero... ¿No? Siempre veo de todo... Pero nunca veo nada... Como quien dice... Trabajo... Trabajo... A media jornada... A veces incluso un poco más... En el bar de la universidad... Soy una persona que se fija mucho en los rostros... Me quedo con unos cuantos... A poder ser siempre... Y mi vida... Pues es algo... Supongo que solitario en cierto modo... Tengo amigos... Pero bueno... No son relevantes... Con... Personas que van y vienen... Pero que me siento como que no un cajo... Donde estoy... Siento que... Siento como se dice... Esa... Una falsa comodidad... Siento una falsa comodidad... Como que... Estoy bien... Pero algo no me cuadra con todo esto... Tengo... Tengo... Terrores... Terrores vívidos... Cuando estoy despierto... En presencias paranormales... Situaciones en las que veo cosas... Que no tienen nada que ver... Con lo que está pasando en ese momento... Eh... Tengo una... Tengo... Tengo dos conocidas... Eh... Una se llama Juliet... Que es una chica que estudia psicología... Y luego... Tengo una relación un poco más estrecha... ¿No? Por... Debido a los traumas... Y a cosas que hemos hablado... De una... De un... De un antiguo... Un segundo por favor... De un antiguo... Oye... ¿Estás escuchando el... La música? Sí... Yo no escucho la música... te hemos mandado el link al chat de aquí de VDO Ninja pero me te lo voy a contar otra vez porque cuando lo he hecho me ha petado perdona, continúa tranqui, tranqui, entonces bueno, tengo una relación de que bueno, tuve un rellito de una noche con Juliet y demás no nos llevamos mal, hemos charlado varias veces, algún café hemos tomado pero bueno, una relación amistosa sin rozar lo íntimo ahí está, y luego tengo una relación algo más estrecha con Colette debido a los traumas que nos hemos contado y cosas que nos han sucedido que son bastante similares y a la hora de contar nuestras situaciones nuestros terrores ella los tiene en forma de pesadillas y yo los tengo en forma de terrores en vivo, los veo los siento y Colette, bueno llevo sin hablar con Colette desde que entró en el Tenovicia no hemos contactado mucho no hemos hablado mucho la última quedada fue algo no fue mala pero fue como algo áspera fue como una despedida sin querer que fuese una despedida porque le tengo aprecio a esa persona y ahora la volverás a ver exactamente vale, y ya por último para hacer boca siguiente lunes en este juego hay una cosa que se llaman como los objetivos si queréis y esa va a ser un poco la escena inicial de este esta rutina la rutina que que continúa pero que parece desvirtuar todo después de este trágico suceso es posible que queráis visitar la tumba de Jacqueline es posible que simplemente queráis tomar una copa o incluso preparar un pastel con alguna amiga ¿cuál va a ser la primera escena que veamos el próximo lunes de cada uno de vosotros ¿vanesa? ¿la próxima escena? sí, la primera seguramente seguramente esté en un café con mi amiga no me acuerdo el nombre que le puse vas a quedar con tu mi amiga Sophie lo necesitas después de un largo duro largo duro día de estudios muy bien Colette es de noche casi de madrugada está lloviendo hay una gran tormenta Tark está cerrando el café esta noche él tenía que acabar limpiando y cuando sale y cierra las llaves se da la vuelta y me ve me ve a mí ahí de pie mirándole a él un reencuentro me doy la vuelta para andar y él me llama Colette espera y yo me giro y le digo Zark no no sabía si debería hablar contigo no tengo tengo un problema y creo que eres el único que puede ayudarme ese va a ser un reencuentro será la escena y por último dar cuál será la escena que yo pues bueno ese día ese día me levanté por la mañana tuve tuve un día en el que especialmente tuve demasiados terrores presencias de las que suelo sufrir demasiadas de forma incluso ya agobiante hasta el que estoy acostumbrado a esto podemos dejarlo ahí intentar sobrevivir a este día de mierda no iba si me permites lo que iba a decir que bueno que había pasado el día yo estaba cerrando y apareció Colette estaba lloviendo a mares y lo único que ese día había pasado fue que llamé a mi amiga Giselle para contarle que llevaba un día de mierda con todas estas cosas y demás ella lo sabe y me aconsejó como consejo un consejo sin pies ni cabeza la única información que me dio fue que fuera a conocer a hablar con un segundo he dicho la escena no vamos a hablar de sucesos y vamos a hablar de he dicho la escena ya los secretos ya tú mismo te has dicho que Giselle es una mujer mister el detalle entonces que escena quieres hacer hablar con Giselle no me encuentro tal la última escena es invitando a cenar a Colette para charlar si como veas nada relacionado con Giselle no no lo puedo lo puedo enlazar con la siguiente escena por ejemplo ya luego ya cuando conforme ya empiece ya el mundo es como la primera escena donde vais a empezar luego ya irá por por las direcciones que el gem el gem ya controlará más las escenas y demás pero esa primera escena pues eso apareció apareció Colette la vi pues eso bajo la lluvia mojada con una cara así un poco de bueno pero esa es la escena esa es la escena que ha elegido Colette cuál es la escena que elige cómo quieres empezar cómo quieres que empezar la partida puede ser antes o después sí sí ya lo entendí ya lo entendí ahora lo entendí perdón no me había enterado vale red en el bar vino a tomar algo la madre de una chica que se asustió hace tiempo una tal Amelie sí una tal Amelie muy bien perfecto esto Amelie va al lugar de Colette y con una escena cotidiana una escena cotidiana no tan cotidiana de Juliet con su amiga Sofi empezaremos la partida espero que nada pues el lunes el lunes continuaremos en jugar ya esto ha sido la sección cero que le llaman pero de hecho todos vamos a el mundo de juego y nada ya ya empezamos la juguera espero que espero que nos acompañéis espero que os haya gustado muchas gracias por cierto tanto Pizzi Akai como Rolesclavo por las raids ¿vale? muchísimas gracias a los dos y y nada bueno decidme ¿tenéis ganas de probar esto o qué? sí pues sí la verdad es que sí ya veremos a ver yo tengo bastante ganas llevaba tiempo ya con ganas de a ver ya había jugado una pequeña partida contigo en casa de Marcos hace tiempo y me había quedado con ganas de jugar más partidas contigo entonces yo le voy con bastantes ganas la verdad y si hace falta sacrificar algún humano pues bueno se puede ir mirando voy a preparar tienes el animalismo con los gatos tú Vanessa ya habías jugado cool obviamente obviamente aquí tenemos una enchufada que conste y tú Sergio de terror has jugado mucho de rol no tanto he jugado he jugado vampiro he jugado hambre lobo he jugado a cazuro bastante nunca jamás y nada demasiado gore la verdad pero está muy guay tenía en la cabeza un personaje muy diferente la verdad una madre superior pero me gusta mucho el personaje me ha quedado de muchas ganas de jugar una última cosa que se me ha olvidado que se me ha olvidado decir entiendo que me dais entiendo que me dais un poco de libertad creativa pero me gustaría saber si tenéis algún tipo de línea o de vamos a poner líneas y velo yo no voy a utilizar tarjeta no la utilizo en el sentido de que si en algún momento no os gusta lo que estáis oyendo sentir mal o algún tipo de ese tipo de cosas y tal coges te quitas la cam levantas das una vuelta te das un un este o lo dices directamente oye deja de escribir eso pero vamos que no hace falta aquí cosas entonces lo que sí es cierto es que si me decís de antemano cosas que línea no queréis que salgan o velo si salen no las describas demasiado ¿sabes? pues mira ya por lo menos ya voy un poco sobre ¿vale? entonces ¿tienes alguna línea o un velo? sobre ese tema yo no tengo ningún tipo de línea me da igual todo igual ¿ah? ¿bien? ¿vale? no no sé entonces me dais me dais y luego otra historia simplemente para saber un poco a donde queráis encabinar desde teniendo desde el el terror psicológico al terror psicológico vale pero sigue siendo sigue siendo cool sigue siendo o sea que tú quieres que haya terror psicológico ya lo sabes y personal ¿no? ¿alguien más? ¿no? no quería añadir una pequeña cosa que me ha hecho gracia y que va a hacer que se me sea más amena la partida que bueno que al menos Sergio y yo partimos de la misma base que yo también he jugado a hombre lobo pero a cult nunca entonces al menos hay alguien que también va a estar un poco perdido como yo al principio vale no va a estar no va a estar mal al final yo creo que no lo vamos a bueno pues nada señores por lo pronto jugamos el lunes que viene y el 29 a ver el 29 tengo que hablarlo porque a lo mejor a ver a mí me gustaría ir cerrando cosas porque tenemos abierto Coriolis tenemos abierto Tierras Quebradas y tenemos abierto Cerras Quebradas estamos esperando a que el autor pueda jugar y que Pau venga de vacaciones vale entonces vamos a ir cerrando prefiero terminar esto en uno o en dos días luego ya cerrar Terras Quebradas cerrar Coriolis sabes ir cerrando y cuando ya tengamos todo cerrado ya ponernos con la campaña de clásicos del mamorreo que vais a ver en el canal y nada pues nada señores con eso encantadísimo de venir me alegro un montón de haber podido emitir hoy porque ha sido aunque no sin ciertos problemas y nada pues señores chao bye bye chau